Ninguno tiene cuarto, todo esto están en olla No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho Y ni que hui ni que a tu no va a sonar Y ni que hui ni que a tu no va a sonar Y ni que hui ni que a tu no va a sonar Y ni que hui ni que a tu no va a sonar Te juro y un pararán, tu no eres de nada No para mí sin pararán, usted no eres de nada No se oye funny que tu quieras rapear DJ Internacional Nipo 809 Productions Y B畫 poor Dachshans Nipo 809 Y Vingale T qua Auf Nipo 809 Th aqui T qua Deignale Guaremate que tú te fumaste Dime Guaremate que tú te fumaste Dime Guaremate Dime Guaremate De que lo vea pide pa' lo le voy a dar